La colonia tabacalera surge a finales del siglo XIX, en lo que en la época colonial fueron los potreros de la horca, un lugar lleno de granjas y haciendas. Después fue pertenencia de los condes de Buenavista, conservándose aún su casa de descanso, siendo actualmente el Museo de San Carlos. De 1930 a 1950 fue una zona bohemia, frecuentada por artistas y escritores. También aquí llegan a vivir en su estancia en el país Ernesto el Che Guevara y Fidel Castro, antes de embarcarse hacia Cuba. Recibe su nombre por una fábrica de tabacos que se ubicó en sus inmediaciones. Esto es, en breve, viaja y aprende sobre tres construcciones Art Deco en la colonia tabacalera. El Monumento a la Revolución. Ubicado en la Plaza de la República, la segunda en tamaño después del Zócalo, en un inicio sería el Palacio Legislativo, comenzando en 1910, y cuya construcción se interrumpe debido a la Revolución. Tiempo después retoma el proyecto Carlos Obregón-Santa Silia, partiendo de lo que sería la cúpula del edificio legislativo, creando un mausoleo para los héroes revolucionarios. Aquí se encuentran los restos de Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Plutarco Elias Calles y Lázaro Cárdenas, siendo inaugurado en 1938. Música Música El Frontón México. Inaugurado en 1929 por Emilio Portes Gil, para el Juego de Pelota Vasca o High Alley. Fue el primer recinto techado para eventos deportivos en la capital, con dos fachadas en pancoupé que era visitado por la élite capitalina. También tuvo participación en los Juegos Olímpicos de México 68. Con el paso de los años, comenzó una decadencia económica y fue cerrado en 1996, siendo reabierto en marzo de 2017. Se llevan a cabo eventos deportivos, culturales y artísticos. Música 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 El edificio del Moro Fue uno de los primeros rascacielos de la Ciudad de México, sede de la Lotería Nacional con una altura de 107 metros, inaugurado en 1945. Desde aquí se hizo la primer transmisión de televisión comercial y ha soportado grandes temblores dando muestra de su solidez. Cuenta con cinco ascensores y 29 plantas, llamado así por su parecido a una tienda morisca. Se ubica en la avenida de la Reforma Número 1. Te invito a visitar estas joyas del Art Deco en la colonia tabacalera de la Ciudad de México. También te invito a suscribirte al canal para seguir conociendo temas y lugares interesantes. Hasta la próxima, en breve, viaja y aprende. Música 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 Música